les quiero mostrar los teclados que descargue para mi android el primero que vamos a ver es el slide T es una versión demo, la verdad no se cual cual sea la diferencia entre el demo y la versión completa primero que nada aparte de descargar el slide T aquí hay que descargar el lenguaje español también lo descargue de aquí, aquí puedes escoger el lenguaje que tú quieres francés, alemán, indonesio, los que ustedes gusten y pues aquí mismo yo le voy a regresar siempre a esta parte aquí mismo pueden descargar skins le dan aquí download skins y pueden cambiar el color de su teclado y personalizarlo bueno pues vamos a ver el teclado como me quedó, yo la descargué en un skin y este teclado como su nombre lo dice tiene la opción de slide aquí lo tienen que activar y ya cuando cuando tienen práctica con eso pues es muchísimo más rápido para escribir ok ah, y también tienen la opción de que tú le, como le bajé el idioma a español hola amigos de youtube ya le pueden dictar el texto y se olvidan al estar escribiendo ok, este fue el primer teclado, el slide T vamos a ver los otros dos vamos a usar ahora el Smart Keyboard es una versión trial no es la versión completa lo van a poner a ah, yo tengo un custom ROM un custom ROM no es el ROM original de mi Android es un poquito diferente pero ustedes deben de poder cambiar igual el Keyboard que quieran en sus settings ahí en el yo lo voy a cambiar aquí ya lo cambié verdad ok le puse el Smart Keyboard y vamos a ver como funciona ven como aquí ya cambio es otro teclado y ah lo único que cada vez que escribas te va como es una versión trial este te va a pedir que lo compres le dices no gracias y ya puedes escribir este teclado en particular vibraba cada vez que le apachuraba una tecla y eso se lo tienen que cambiar ahí en las configuraciones en settings o en configuraciones tienen que quitarle eso pueden ir a aquí mismo a settings o ya saben ya saben en la parte izquierda de su Android ahí mismo le van a aparecer configuraciones o settings ok ya vimos el Smart Keyboard ahora vamos a ver este bueno este no me dio vamos a ir a settings para cambiarlo el Keyboard el teclado vamos a poner el Go Keyboard es el otro queremos ver y vamos a ver cómo está qué tal está bien bien como ven este es otro teclado ustedes pueden quitarle los sonidos el que vibre cada que escriban el texto predictivo como si nada más tienen el inglés en su teclado pues y el tiene texto predictivo pues va a dar corregir las palabras en inglés ahora ustedes pueden quitarlo aquí mismo y pues eso es todo espero que les sirva el video comenten si tienen alguna duda no dejen de calificar este video si les gustó y pues gracias